En el nuevo estadio Los Cármenes, Granada y Real Sporting cortaron la cinta de la entrega número 15 de la Liga 1-2-3. Con homenaje y minuto de silencio incluido en el día del debut en el banquillo del primer equipo sportingista de José Alberto López, que iba a ver como Isaac Coffey se sacaba ese derechazo para adelantar a su equipo en el minuto 14. Una apuesta en escena inicial del conjunto asturiano, que veía como el Granada se volcaba por los costados, centros laterales y remates como este de Antonio Puertas que sacaba Diego Mariño. Aún así, el partido que se estiraba, que se rompía por momentos y el Sporting que conseguía cazar algún contragolpe como este, la jugada de Nacho Méndez. La dejada para Nick Blackman, el tiro del inglés lo desviaba Ruiz Silva. Y al final, tanto fue el Cantarola Fuente que el Granada consiguió empatar con toro para Adrián Ramos. Remate del colombiano y empate a uno. En el minuto 84, pero todavía quedaba mucho tiempo para esta falta. El golpeo de Álvaro Traver, balón que botas envenena. Y se cuela dentro a Barraca. Gol, victoria, la primera domicilio del Sporting esta temporada en Liga. La primera derrota del Granada esta temporada en Los Cármenes. Estreno con victoria de José Alberto López en el banquillo Sportingista. Al final, Granada 1, Sporting 2.